Mi gente, hola, estoy afuera de Kohl's By the way, mi bolsera, brazalete es de Nogu Secuestamente de 18 kilates de oro What? Bueno, aquí está el logo de Nogu Just a Noguchi, el diseñador Y la bolsera, brazalete, como la quieran llamar Este de 18 kilates de oro Tiene muchos diseños Este fue uno de los que yo escogí Muchísimas gracias Sorry que no les muestre desenvolviendo la cajita Y pues, el empaque donde viene y todo Lo mostré por el Snapchat, Instagram, siganme, Jessica Flowbeauty en todo Así que me gusta, me gusta Es bien sencillito, pero pues Tú sabes, como que no llevo más puestos Yo soy como que muy Todo tranqui, sencillita Eso soy yo Oh my gosh, Barrowing Revolution por 18 dólares 15,60 Están en 60% de descuento de Jessica Tour Está en 15,20 Estoy segura de quién es 12,80 Este es para ella De Georgia Your Money Era 20 dólares por este otro Increíble Increíble Estaba mirando esto también Trinker trays Miren el candorito Por 9,60 Y Este está demasiado bello Para los recién casados 4,80 Uy, qué más Pensi Kamuto Por 20,40 Barrowing O sea, costaba antes 68 Lo rebajaron A 60% De descuento Y ahora está en 27,20 Wow Recuerden Recuerden este que lo vimos en Chile Max 30 dólares Está aquí Está en rebaja También Por 5,25 Estos son los liners Lip liners Y los labiales Bueno, lip glosses 5,10 Recuerden que estos eran como la onda Hace unos añitos atrás Tenerlo Era como que Increíble Ahora como que ya no lo has hecho tanto Por el empaque De 17 Lo rebajaron a 5,10 Están en 70% de descuento Pow 4,50 Estos son glosses Y Esto es para las cejas De Meli Brutal Mmm Deep Está muy oscuro Es hidratante Un polvo en base Por 6,80 Tengo un poquito Trigueñoso Es que Demasiado Cargo Cargo Es bien caro Están en 10,20 10,80 Esta es una paleta De contorno Cuestaba antes 36 Y una base En 10,80 Espero que lo estén viendo De verdad 7,10 Primer para el rostro 9 dólares De la marca The Bomb Brutal De la marca De la marca La marca Es que De la marca Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver los perfumes. ¿Qué? Y un poquito de los perfumes que hay. Creció demasiado esta área. Lo que pasa que están de caballero como de nenas. Este lo tengo. ¿Cuál es? Este... Qué lindo. ¿De quién es esto? No, no sé la marca. Está al revés. Es así. Miren estas... Andalias. Y... 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 Y...